¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Está ahí... ¡Ups! ¡Epa! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 de YouTube. de YouTube. de Serna. K88. de lunes a viernes. a partir de las 7 de la tarde. darle like y suscribiros en YouTube. comentarles en el Twitch. y como siempre decimos para terminar. aquí estoy. porque he venido. porque he venido. nos vamos. pero volveremos. adiós.